Dios mío, padre, protégenos de todo este mal por jugar a esta ouija, todo lo que está sucediendo Compa, está vomitando mi compa ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Venga tu ruña pa! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ahí es! Los perros se alborotaron con la calavera machín, compa, eh Vamos a darle, amigos, ahí les encargo las compartidas y vamos a darle ¿Cuándo... compa? Se escucha un caballo, eh A ver, ¿cómo si viniera, va? Sí ¿Hola? Así como un jinete, compa A todo ser, toda entidad Que se encuentre en este lugar, en este espacio Hoy Les pedimos que esta noche se manifiesten Queremos verlos Queremos escucharlos No, manche Se escucha, compa Payaso, se escucha como si viniera aquí esa madre, eh ¿Y niños, payaso? Se escucha... ¿Hola? Amigos, se están escuchando, niños Se escuchan... Se escucha como un caballo Uy ¿Qué es esa madre, payaso? Uy Un animal, payaso Hola Uy Hola, te dijeron, payaso Huele bien feo, payaso, aquí Te dijeron, hola, eh Buenas noches ¿Para ponerle la cámara? ¿Para el fondo? ¿Cómo se hace aquí? Para el frente No sé cómo No sé ¿Hola? ¿Estás escuchando, payaso? No, mames Échale, compa Échale, compa ¿Hola? ¿Qué es eso? Escucha un caballo A todo ser Toda entidad Les pido que se hagan presentes ¿Estás escuchando? ¿Esto me dice, compa? Listo Hola Se escucha un pinche caballo Una turroña ¿Lo escuchan? Y para allá está el cementerio, amigos Para allá está el cementerio Miren, allá al fondo Allá al fondo se ve el cementerio Se escucha ¡Uy, compa! Un lamento Un lamento Allá en el cementerio, payaso, ¿eh? Un lamento ¿Verdad? ¿Hola? Buenas noches Compa, compa Caballo, payaso, ¿eh? Un gato Un gato Un gato ¿Qué es el jinete? ¿Qué dicen, payaso, eh? Anda por aquí cerca, compa Esa madre se escuchó un caballo, payaso Bien clarito, güey Y el lamento se escuchó como para Como para el panteón Allá está el panteón, mi gente, miren Hola Allá está el panteón Uy, cabrón Buenas Se iba escuchando el lamento allá, payaso, ¿eh? Uy Uy, uy, uy Ven, dijeron Ven Ven ¿Quién se escuchó? ¿Quién eres? Se escuchó como un Dijeron, ven Ven, compa ¿Quién eres? Uy No, mami Una risa Una risa, compa Escucha la risa de una niña, payaso Ahora Estoy escuchando un montón de cosas, payaso, eh Amigos, ponganse audífonos y se huelen Porque están escuchando un montón de cosas ¿Quién eres? Buena No manches, payaso ¿Quién se escucha? ¿Hola? Va a ser el pedo en el panteón Uy Escucha la miento, compa Payaso ¿Qué pedo, güey? Me está sacando de dónde este panteón, eh Buenas noches ¿Hola? ¿Quién dijo ven? ¿Quién nos llama? Payaso, ahí se ve algo Ahí se ve algo en el panteón ¿Está alguien parado? ¿Está alguien parado, compa? Ahí hay alguien de negro, payaso Ahí hay alguien de negro, eh Entre las dos cruces, compa Yo veo a alguien de negro Sí, 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 sí Amigos, entre las dos cruces Ahí hay alguien de negro, eh Miren, amigos Entre las dos cruces Se ve como una persona parada, miren A ver, payaso Entre las dos cruces ¿Quién eres? Allá está, miren Miren, amigos Le voy a poner, le voy a quitar zoom Miren, le voy a poner zoom, amigos Mira, ahora se ven dos, compa Allá hay alguien, güey Ahora se ven dos, compa No, mami ¿Qué es esa madre, payaso? No, compa Ingaturroña ¿Qué es eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Amigos, amigos ¿Quién eres? No mames, payaso ¿Qué es eso, güey? ¿Lo viste? Sí, lo vi aquí parado Compa No Ya, mamá, payaso ¿Qué pedo, güey? Oye, acá En el panteón, güey En el panteón, payaso, güey ¿Quién eres? Ingaturroña, payaso Payaso El charro, payaso Es el charro, compa El charro, güey Puta madre Míralo, payaso No mames, güey Ven, ven, ven Ven, ven Vense, payaso No mames, güey Es el charro, compa Es el charro, compa Es el charro, güey No mames ¿Escuchaste? No, se está confundiendo, payaso ¿Eh? Payaso, ¿le viste el rostro? Lo tiene descarnado, payaso Le puse son Le puse son, compa Tenía la cara Descarnada, payaso No mames Yo nunca había visto al charro así, payaso ¿Eh? ¿Hola? Charro No mames, va a ser el charro, payaso Es ese jinete que dicen que ¿Y sabes qué? Que se aparece en este pantón, compa Bueno, vamos a ver No mames, payaso Charro ¿Qué pedo, güey? Ven Charro Y las dos personas que estaban paradas Aquí estaban paradas, güey ¿Eh? Aquí estaban paradas Las dos personas que estaban aquí paradas Ya no están Clarito se miraba, amigos De lejos Esas personas No mames, payaso ¿Eh? Charro Amigos, vieron No hay nadie, ¿da, compa? Charro Se vio el charro ¿Hola? ¿No cree? ¿Hola? ¡Cumpa, compa, compa! Miren ¡Véale la cara, compa! ¡Véale la cara! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡Payaso, vente, vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡No mames, güey! ¡Aquí estaba, payaso! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Currió! ¡Sí, es el charro, compa! ¡Venga, tu roña! Amigo Amigo Padre Dios, Padre Nuestro Que estás en el cielo ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Amigos, amigos, Dios, Dios, Dios! ¡No mames! ¡Payaso! ¡Payaso! Ese es el quinete, compa, que dice que se aparece en este lugar ¿Sabes qué, güey? Dime, dígame, compa Ayer, payaso Ayer le dije al demonio que le daba mi energía No vaya a venir por mí, compa porque a mí me andaba siguiendo el charro, compa Compa, no vendrá por usted ¡Hija, tu ruña! Compa Por darle la energía al demonio, compa esta persona viene por usted ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahí estaba, payaso! ¡Aquí estaba, aquí estaba, güey! ¡Aquí estaba, güey! ¡Aquí estaba, güey! ¡Dios mío! ¡Tiene cara destrozada! ¡No seas mamón! ¡Tiene cara destrozada, Padre Dios! ¡Compá! ¡Viene por usted! ¡Viene por usted, compa! ¡No digas, ni digas, ni digas, ni digas! ¡Viene por usted! ¡Viene por usted, compa! ¡Mi gato! ¡Madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡A través de esta tumba! ¡Padre Dios! ¡Aguas, payaso! ¡Aguas, payaso! ¡Eres el charro! ¡Ya le vi su rostro, compa! ¡Ya lo vio! ¡Ya! ¡Eres el charro! ¡Viene por mi compañero! ¡¿Por quién vienes?! ¡Vienes por mi alma! ¡Vienes por mi alma! ¡Retírate! ¡Véngase, compa! ¿Por dónde entramos? ¡No mames, payaso! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasa, compa? ¿Te sientes mal? No, no. ¿Todo bien? Me dio un chingo de miedo, compa. Payaso, a mí me andaba siguiendo el charro, payaso. ¡Venga, turroña, payaso! Lo estoy viendo. En todo lado lo estoy viendo, ¿eh? ¿Escuchas? Mira, y los perros se están alborotando, machín. ¡Charro! ¿Escucha? ¡Oh, Satanás! ¡Lucifer! ¡Quién seas! ¡Vienes por mí! ¡Vienes por mi alma! ¡Vienes por mí! ¡El lamento, compa! ¡El lamento! ¡Venga, turroña, payaso! ¡Ah, no mames! ¡Ahí está, güey! ¡Pírate, no mames! ¡No seas mamón! ¡Pírate, payaso, pírate! ¿Hola? ¡No! ¡Mames! ¡Tiene la cara destrozada, compa! ¡Tiene la cara destrozada! ¡Eh! ¿Viste eso? ¡Me lo vi, compa! ¡Ya me lo vi, ya me quiero ir, compa! ¡Tiene la cara destrozada! ¡No! ¡Mames! ¡Vamos por acá porque no dijeron que nunca hagan las tumbas, compa! ¡La tumba, compa! ¡La cara, compa! ¡La cara! ¡Amigos! ¡La cara! ¡Amigos! ¡Se está metiendo en la tumba! ¡Aquí adentro! ¡Aquí, payaso! ¡Mire, compa! ¡Escucha! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Escuchas! Sí, como que está... Adentro de la tumba se está... Alguien se está moviendo... Alguien, mira... ¡Ey! ¿Hay alguien aquí adentro? ¡Escucha! ¡El caballo! ¡El caballo, payaso! ¡El caballo, payaso! ¡No! ¡Mánches, payaso! ¡Ay, güey! ¡Payaso, payaso, payaso! ¡Ginete! ¡Dios mío, compa! ¿Escucha? Sí. ¿Escuchan? Sí, pues, compa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, compa? Se va... Se va a ser quien viene por usted, compa. ¿Escucha? Sí. Dale, dale para atrás. Dale para atrás, compa. Compa, ¿le vio la cara, compa? Lo tiene desfigurado, ¿vio? ¡Mira! ¡Compa, compa! ¡Ahí está agachado! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Mira, tumba blanca, ahí estaba! Ya no está, pero ahí está. ¡Neta! ¡Neta, aquí estaba! ¡Aquí estaba, compa! ¡Mánches, payaso! ¡Amigos! ¡Tenete! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compa? ¡Compa! ¡Una! ¡Compa! ¡Compa! ¡Dios mío, ¿qué vio? ¡Amigo, voy a dejar la cámara! ¡Compa! 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 ¡Dame su cámara! ¡Compa! ¡Compa! ¡Hey! ¡Mundra! ¡Mundra! Espérame, amigo. ¡Compa! ¡Compa! ¿Qué vio, compa? ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Poyó! ¡Ay! ¡No mames! ¡Dios mío! ¡Compa! ¡Se lo vi! ¡Se lo vi! ¡Ay! ¡Aquí estaba! ¡Aquí estaba parado! ¡Aquí estaba parado, compa! ¡Ay! ¡Padre Dios! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Venga tu reino! ¡No manches, compa! ¡Por! ¡Por ver jugar a la ouija, compa! ¡Por jugar a esa ouija! ¡Hay que quemar esa tabla, compa! ¡Ya viene por usted! ¡Ya viene por usted, compa! ¡Ay! ¡Ahí estaba atrás! ¡Sí lo vi! ¡Sí lo vi! ¡Compa! ¡Su rostro! ¡No se ve bien su rostro, compa! ¡No se ve bien su rostro! ¡No se ve bien su rostro! ¡Compa! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay! ¡Fuego! ¡Pásame la cámara! ¡Perebe! ¡Pásame la cámara! ¡Deja ir por la cámara, compa! ¡Pásame la! ¡Deja ir por las luces! ¡Mire! ¡Puérdeme, compa! ¡Hay fuego! ¡No te desayunas a los tres! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Compa! ¡Estaba atrás de mí! ¡Es el diablo, compa! ¡Pero! ¡Se está manifestando como jinete! ¡No creo que sea una persona viva! ¡Qué pedo, payaso! ¡No me ha dado miedo como! ¡Uy! ¡Cumpa! ¡No mames, payaso! ¡Esos sonidos son del... ¡Esos son del infierno, payaso! ¡No mames, güey! ¡Cumpa! ¡Escucha, escucha! ¡Ya no ocupamos que nos vayamos, compa! ¡Porque usted y usted no vamos a poder! ¡Esos sonidos son del infierno, payaso! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Esos sonidos son! ¡Oh! ¡No mames! ¡Señor! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es usted? ¡Cumpa! ¡Oh, mames, payaso! ¡No! ¡No! ¡Puta! ¡Madre! ¡Está golpeando! ¡Payaso, pero ¿en dónde está? ¡Allí en el árbol, compa! ¡Mira! ¡Está colgado! ¡Cumpa! ¡Oh! ¡Allí está! ¡Está colgado el quineo! ¡Allí está! ¡Mira! ¡Allí está, payaso! ¡Allí está colgado, compa! ¡Mira! ¡Oh, madre mía! ¡Ay, güey! ¡Ya no está colgado! ¡No está, payaso! ¡No está! ¡No, manche! ¡Ya no está! ¡Dios mío! ¡Ya no está, compa! ¡Allí estaba colgado! ¡Mira! ¡Viene por mi payaso! ¡Viene por mi payaso! ¿Qué? ¡Viene por usted, compa! ¡Trae! ¡Uy! ¡Trae la imagen de San Benito! ¡De San Benito! ¡No! ¡No traigo mis protecciones! ¡No traigo mis protecciones! ¡No! ¡Me va a llevar, payaso! ¡Me va a llevar, payaso! ¡Me va a llevar! ¡Me va a llevar, güey! ¡Me va a llevar, güey! ¡Me va a llevar! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, mame! ¡No! 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 ¡No, mames! ¡No! ¡No! ¡Allá está, compa! ¡Compá! ¡Dios mío! ¡Allá lo vi, compa! ¡Dios mío! ¡Compá! ¡Allá está parado! ¡Dios mío! ¡Padre, protégenos de todo este mal por jugar a esta ouija! ¡Todo lo que está sucediendo! ¡Compá! ¡Está vomitando mi compa! ¡Compá! ¡No traigo agua, Dios mío! ¡Y todos los días que! ¡Ay, Dios mío! ¡Compañero! ¡Amigos, mi compa Murra no está bien! ¡Miren! ¡Miren su rostro! ¡Miren su mirada! ¡Miren su mirada! ¡Vean su mirada, amigos! ¡Viene por mí, güey! ¡Eh! ¡Viene por mí! ¡Ay, compa! ¡No, mames, payaso! ¡Viene! ¿Qué hacemos? ¡Viene por mí, güey! ¡Viene por mí! ¡Ay! ¡Me quiere a mí, güey! ¿Qué hacemos, compa? ¡Me quiere a mí, payaso! ¡Me quiere a mí, güey! ¡No mames, payaso! ¡Me quiere a mí, güey! ¡Si hubiéramos corrido, lo hubiera agarrado, compa, por poquito! ¡Me quiere a mí, güey! ¡Paya, tú neta! ¡Me quiere a mí! ¡Gato rostro! ¡No mames, lo estoy viendo por donde quiera, payaso! ¡Ya está listo! ¡Ya solo lo estamos viendo, payaso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, payaso! ¡Me están otra vez, güey! ¡Amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Padre, Dios! ¿Por qué nos haces esto, güey? ¡Ya vamos a quemar esta huija! ¡Hay que hablar al don Chelo, güey! ¡Sólo te ofrecí mi energía! ¡No te ofrecí mi alma! ¡No te ofrecí mi alma! ¡Ahí viene! ¡Escucha, ahí viene, payaso! ¡Escucha, payaso, ahí viene! ¡Venga, tú madre! ¡No mames, payaso! ¡Y se escucha adentro de la tumba! ¡Ven, payaso, ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Adentro de la tumba! ¡Madre, Dios! ¡Retírate! ¡Retírate, demonio! ¡Retírate, Satanás! ¡Aquí se escucha adentro, payaso! ¡Uy! ¿Quién es? ¡Mira! ¡No mames! ¡No mames! ¡Allí estaba, compa! ¡No mames, payaso! ¡No seas, mamón! ¿Escuchas eso? ¡Sí, compa, sí! ¡Dios, compa! ¡Se burló! ¡Qué vamos a hacer! ¡Uy, uy, uy, compa! ¡Se burló, payaso! ¡Se burló, payaso! ¡Sí, compa! ¡Mira, compa! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Ay! ¡Están llorando! ¡Escucha, payaso! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, jinete? ¡Compá! ¡Allí está, acostado, compa! ¡No te acerques, no te acerques, no te acerques! ¡Allí está, mira, acostado! ¿Dónde, payaso? ¡Allí está! ¡No lo veo, güey! ¡Allí está, no lo veo usted, pero yo sí lo veo! ¡Yo sí lo estoy viendo, compa! ¡Yo sí lo estoy viendo! ¡Madre de Dios! ¡Mira! ¡Ay, güey, ahí estaba, payaso! ¡Dónde está el tiro, güey! ¡Lo escucho cerca! ¡No mames, el caballo! ¡El caballo está relinchando! ¡Ay, güey, ahí está, compa! ¡El caballo relinchó, compa! ¡El caballo relinchó! ¡El caballo relinchó, compa! ¡Dios mío! ¡Protégenos, mi padre! ¡Dios, protégenos, protégenos! ¡Protégenos, protégenos! ¡El caballo relinchó, compa! ¡Ay, Dios mío! ¡Retírate! ¡Compá! ¿Lo escuchó? ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Dios mío! ¡Madre de Dios! ¡Qué pedo, payaso! ¡Madre de Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Escúchalo, payaso! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo, payaso! ¿Dónde estás? Yo solo te ofrecí de mi energía yo no te ofrecí mi alma ¡No mames! ¡Estás riendo, payaso! ¡Aléjate! ¿Dónde es, payaso? ¿Dónde es? ¡Acá, víngase! ¿Dónde es, payaso? ¡Escucha! ¡Mames, esos putos sonidos, payaso! ¡Esos sonidos! ¡Qué pedo, payaso! Se fue, payaso, yo creo Se fue Me va a dejar en paz Me va a dejar en paz, payaso Me va a dejar en paz, payaso 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 ¿Lo vio? ¿Lo vio? Payaso ¡Mírale la cara, payaso! ¡Mírale la cara, payaso! Sí, compa Aquí lo estoy viendo Aquí lo estoy viendo Le voy a poner zoom ¿Por qué? ¡Ve la cara, payaso! ¡Es él, güey! Sí, es, compa ¡Es él! ¿Por qué? Miren, 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 miren ¡No, mames, ahí viene! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, payaso! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah, güey! ¡No, mames! ¡No salió ya! Sí le vi su rostro, compa No No Sí le vi su rostro No, mames, payaso Amigo ¿Lo viste, payaso? ¿Cómo qué? Venía, pa Se quedó atorado, compa Inga, tu ruña Se quedó atorado, ¿eh? Porque sí venía por nosotros Venía por... Estaba parado No me va a dejar, payaso Estaba parado en la tumba Sí viene por nosotros, compa Tienen mucho cuidado No me va a dejar Ay, Dios mío No me va a dejar, payaso Ya no está, miren Ya no está, ya no está Ya no está, compa No está, ¿verdad? ¿Eh? No está, payaso Aléjate de mí ¡Aléjate! ¿Quién da a su puerto, compa? Tenemos que quemar esa única, compa Porque sí, este jinete no nos va a dejar en paz Ya Pero ya, payaso No nos va a dejar en paz de tejinete Fuego, compa ¿Eh? Fuego ¿Fuego? Sí ¿Fuego? ¿Fuego? ¡Ah! ¡Te espaces de lanza! ¡Ven! ¡Ahí no está, compa! ¡Ven! ¡Ey, mira! ¡Corre, corre, compa! ¡Aquí estamos! ¡Corre, salo! ¡No! ¿Qué hacemos, compa? ¡No mames! Corrió por acá ¡Madre de Dios! ¡No mames! ¡Mira! ¡Mira dónde nos trajo, payaso! ¡Un ataúd, compa! ¡Mire! ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué es? A ver, compa ¿Brujería? Es brujería A ver ¡Mieros mío! No lo agarres, compa Si es brujería A ver Si es brujería, compa Tírame luz Ahí le voy a tirar luz Amigos Si es brujería, compa A ver, tengame Aguanteme A ver Y estaba prendida recién la veladora, compa Para acá nos trajo, payaso ¿Eh? Para acá nos trajo Así Tenemos que hacernos una limpia, compa ¡Ay, Dios mío! Amigos, estamos encontrando brujería en el ataúd Hay un ataúd ahí, compa Ricardo Sánchez ¿Cómo dice? ¡Ay, Dios mío! No habrá ni una foto, compa A ver, ¿qué buscamos? Ahí en el ataúd Ha de estar lleno de brujería Ha de estar lleno de maldades Ricardo Sánchez Ricardo Sánchez Yo te entrego Al señor Satanás ¡Gingas! No Santa Muerte Escúchame ¿Qué estás escuchando? Mi señor Lucifer Para destruir Yo me imagino que es destruir Tu Una UB Me imagino que es vida Tu carrera Todo Tu ser ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tanta maldad! Espero me No se entiende Mis deseos Mi santa muerte Mi santa muerte Mi señor Lucifer ¡Dios mío! Ricardo Sánchez Parece que sí, compa Nos quemamos, ¿no? Usted sabe Como que quieren Como que quieren al vato Hacerle algo, ¿no? Como que quieren hacerle algo Y nos trajo para acá ¿Sí vio? Sí Aquí se quedó Ricardo Sánchez Compa No saldría del ataúd El charro, compa ¿Hay veladora o qué? Aquí están las veladoras Las velas ¿Dónde? Tienen velas negras Y están amarradas Con un hilo ¿Qué? Estas velas Sí, pero las están trabajando Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Por Ricardo Sánchez Ricardo Sánchez ¿Es el interno de usted? Ah, no Yo traigo la mía Perdón Amigos Ricardo Sánchez ¿Trae encendedor? A ver Cerillos o algo ¿Por qué no me bajen los niños? A ver, amigos ¡Uy, payaso! ¿Viene por mí un payaso? Eso nadie viene por mí un payaso O si quiere la O nada más Hay que romperla, compa ¿Romperla toda? Sí A ver No, no la traigo No, pues Hay que romperla, compa Hay que romperla nada más Amigos Hay que romperla A ver Pues yo ya la toqué Ya la toqué Ay, Dios mío De por sí De por sí estamos salados Abas, compa En este momento Destruyo Toda brujería Toda hechicería Que hay en contra De esta persona Ricardo Sánchez En el nombre De mi padre celestial Hoy Compa Ahí viene Rompe eso rápido, compa Que ningún hechizo Ninguna brujería Pueda dañarte Ni física Ni mental Ni mucho menos espiritual En este momento La destruyo En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Vamos Compa Déjelo, déjelo Ahí está el charro, compa Ahí está Ahí está el charro Ahí está, payaso Ahí está Ahí está el charro, compa Ahí viene Ahí viene, ahí viene, payaso Ahí viene, payaso Ahí viene, payaso Ay, Dios mío Hoy ¿Escuchaste? Sí El caballo, compa Uy, güey Vengase, compa Amigos Tenemos que andar Por la orillita Porque Para no pisar tumbas No Escucha, compa Hoy, hoy, compa Ingato Ingaturruña ¿Escuchas? Payaso Lo reto, payaso ¿Eh? Lo reto Pero Voy a salir Pero tenemos que salir Corrido Compa Ah, no mames ¿Escuchaste? No mames, payaso Una tumba Una tumba la rechinan, payaso ¿Eh? Una tumba Una tumba ¿Quién eres? Compa Uy Escuche, escuche, escuche ¿Quieres mi alma? No, compa No, compa No diga eso No diga eso, compa Porque no voy a poder con usted ¿Quieres mi alma? No, compa Compa, por favor Se lo pido de favor Ven por mí, pero quiero Uy, el caballo El caballo El caballo No mames El caballo, compa Ay Compa, vine por usted ¿Qué le dije? No, compa No diga eso Ay, Dios mío Compa Vente, payaso Ay, Dios mío ¿Quieres mi alma? Compa, por favor Quiero verlo otra vez, payaso Quiero verlo otra vez, payaso ¿Estás seguro, compa? Sí Yo ya no quiero verlo ¡Venga, tú, compa! ¿Estás seguro, compa? Ay, güey Padre vuestro que estás en el cielo Si quieres mi alma Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Quiero verte de cerca No, compa Quiero conocer tu cara Compa, ¿por qué? Ay, no mames No mames ¿Qué pedo, payaso? Le está entregando su alma, compa Yo digo, no haga eso El caballo Ven, payaso Yo lo llamé Yo lo llamé, payaso Yo lo llamé, payaso Yo lo llamé Yo te llamé No vamos a salir Ay, no mames Esos sonidos Payaso Vamos a poder salir de aquí Payaso, payaso, payaso Ahí al final, al final Ahí estaba, ahí estaba Ahí estaba, payaso Ahí estaba, ahí estaba Ahí, ahí, ahí A tu derecha, a tu derecha A tu derecha El caballo, compa Es lo único que yo no he visto ¿Usted ya vio el caballo? ¿Eh? ¿Ya vio el caballo? No Pero se escucha Se escucha Usted ponga Así, así Llévesela a usted No, no, no Llévesela Llévesela ¿Dónde estás? Te reto ¿Quieres mi alma? Ven por ella Si quieres mi alma Ven por ella No mames No mames No mames No mames No mames No No mames, payaso No mames No mames, payaso No mames Prenda el carro Prenda el carro Prenda el carro, compa A ver si no viene A ver si no viene Cuénteme No sale de repente Amigos De repente sale Padre Dios Padre Dios Mi compa no está bien Vean y hoy se me olvidó el agua Amigos Se me olvidó el agua Compa Compa Ya no siento Mi compa Munra No está bien Amigos Vean su rostro Vean su rostro Amigos Vean su rostro Ya me quiero Sí, compa Yo también Ya no quiero Se lo juro Que ya no quiero Estar aquí Se lo juro Que ya no quiero Estar aquí, compa Ya vamos Vámonos Vámonos, compa Está súper fuerte, compa Está súper fuerte ¿Lo vio? No, papayas ¿Lo volvió? Ahí, ahí, ahí En el árbol En el árbol En el árbol Amigos Ya lo vi, compa Hay que salir, payaso Pero ya está en la entrada Que nunca tenemos Que buscar la manera A ver si nos salimos Por atrás Hola Amigos Allá estaba en la entrada Amigos Se me apaga la lámpara ¿Eh? Se me apaga mi lámpara Se me apaga mi lámpara Grande Llamámonos, payaso Ay, ay Ay, güey Ay, güey Ahí anda, payaso Ahí anda, ahí anda Ahí anda, payaso Aguas, compa No está bien, compa Vámonos Vámonos, compa No Y el atamor Está lleno de brujería, compa Allí está Allí está Ahora sí Ahora sí traigo un chorro de miedo, compa Por lo que viene que sale, compa No quiero que se quede aquí, compa Y no quiero dejarnos solo, compa Por favor Porque sí traigo la piel chilita Escucha, payaso No, no, no Vamos a salir, payaso Vamos a salir, payaso Mira el globo Mira el globo, payaso Mira el globo, se está moviendo Mira, mira, mira Baja, payaso Está bajando el globo Está bajando el globo Ve, 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 ve ¿Estás aquí? Ve, amigo Si nosotros no nos mueven Vean, vean, miren Puta Compa El caballo El caballo El caballo, payaso Escucha Escucha, payaso Mire, compa ¿Ya lo vio? No, payaso Ahí está la entrada, compa Yo sí Puedo, 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 puedo No te pases La rosca No nos va a dejar salir, compa La cara No mames, payaso No, 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 no No nos va a dejar salir No nos va a dejar salir No, 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 no Ahí viene, payaso No, no, no Vente, 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 payaso Vente Vente, no nos va a dejar salir Por ahí Vente, vente, vente Vente, vente 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 Por aquí, payaso Vente, por aquí ¿Puedo, no tenemos otra? O por adentro del panteón Y buscamos salida por allá Como guste Dele, dele, dele Por esa entrada No, no, no Por ahí no puede No puede ser, payaso Vente, vente, payaso No, 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 no No, no, no No, no, no Aléjate 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 Venga, sí, compa Aléjate Aléjate de mí Aléjate Aléjate No mames ¿Escuchó? Dijeron no Que no se va a alejar Se escuchó una voz así Fuerte no No Payaso no me sale ni rezar No me sale Tenemos que estar Corriendo por todo el tendero Payaso no hay salida Pues es que es maizado Payaso Por acá a ver A ver dale A ver si no está ahí A un lado de esa bardita Aguas 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 Por acá No 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 Mames El caballo El caballo El caballo No Mames Payaso No Mames Ahí viene El payaso Vete payaso Vámonos payaso ¿Lo escuchaste? Ya salimos Amigos Escuchalo Caballo Bien Bien clarito Payaso Escuché El caballo Bien clarito Lo escuché Lo escuché Ya no podemos No No ya no Ya no payaso Ya no quiero Ya no quiero Bienvenido a las 3 de la mañana Compas Que digo que Ay ¿Dónde puede poner Este panteón? Este es agrega Fíjese Pintada Puras 12 O las 3 de la mañana Compas ¿Qué nos pasaría? Amigos Júguen 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 ustedes Amigos No puedes Ya tenía rato Que no le copas Con el chico Ya tenía rato Ya no puedo Payaso No, ya no puedo Miedo Este lugar No puedo No puedo No puedo Ya tengo Que no No puedo Lucho Ay Nos vamos Lucho No Venga No Ah No Na La P disks Dios mío, Dios mío Amigos Nos vamos Gracias Gracias, gracias Gracias a todos los que se conectaron Dice la gente que regresamos Ya no puedo Ya quiero salir Ya queremos salir No puedo rezar amigos, dicen que reze No puedo rezar, no me sale No me sale el rezo No me sale el rezo No me sale Nunca jamás regresen a ese cementerio Compa Este cementerio Si venimos a quemar la tabla Escuche Escucha Adentro del panteón Escuche, escuche, escuche Y donde se Y donde se miraron ahorita las dos personas paradas Están golpeando Están golpeando ahí al fondo Ay Dios mío Escuche No puede ser que fuerte está este lugar Escuche Ya tenía rato que no nos tocaba un panteón así Ahí anda Iré, iré, iré Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba compa Ahí estaba, ahí estaba Escuche Ay Dios mío Como si estuvieran cavando Cuando dijimos Cuando le dije que se la cavábamos Se empezó a escuchar como si estuvieran cavando una tumba Escuche Venga tu ruña, payaso Qué pedo No, este güey me quiere a mí, payaso Jugando MaaSic Abuelo Gracias por ver el video.